George Simenon fue un autor europeo que escribió 191 novelas registradas con su nombre. Un dato curioso, porque cada escritor tenemos peculiaridades conductuales un tanto extrañas. El caso es que en 72 de sus novelas, el comisario Maigret es el protagonista. Otro dato curioso de Simenon, porque pareciera que es una saga larguísima, como si pretendiera dejarnos en suspenso y volverse el autor más leído de su época. Si no es que el único, porque vaya que escribió demasiado. Estamos hablando de mediados del siglo pasado. En Los Póstigos Verdes, una novela corta relata de un actor veterano que descubre que padece un problema cardíaco que amenaza seriamente su salud. Así que decide reflexionar sobre su vida. Un personaje soberbio, brusco y cínico, aunque en el fondo muy generoso. Reina como un tirano entre el grupo de devotos y súbditos que le rodean, incluyendo a Alice, su jovencita segunda esposa. El miedo a la muerte se cierne irremediablemente sobre él y lo lleva a soñar con hacer realidad una antigua aspiración de su primera mujer. Vivir en una casa con postigos verdes, símbolo del éxito material, pero también de la aplicable seguridad que siempre lo ha eludido. ¿Será capaz este veterano de reconocer la felicidad a su alcance antes de que sea demasiado tarde? Vamos a descubrirlo juntos, pero antes yo quisiera que en la vida real no nos esperemos a descubrir que tenemos un padecimiento o vivamos un mal momento para dibujar una sonrisa en tu rostro, porque todos los días tenemos la oportunidad de construir sueños, de dar amor, de ser productivos y cuidar de nuestra salud. Por lo tanto, Adriana García sigue indagando las mejores letras para ti, tu aprendizaje y entretenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!